Con el etanol, esta bella sustancia aquí, y bueno, más que todo son dos carbones, carbón 1, carbón 2 y un OH. Este OH es lo que le hace alcohol y etanol porque pues son dos. De hecho, ahorita lo vamos a ver, pero etano más vapor es lo que nos va a estar dando el etanol. La producción realmente, bueno lastimosamente, o para bien o para mal, 93% se hace por medio de fermentación, es decir, es un proceso, digamos que biológico, no tanto químico, pero en la industria este 7% se hace químico y es el proceso que les voy a enseñar. Quizás este biodegradación o la fermentación se los enseño en otro video, ya que tenga un poco más de paciencia, pero ahorita me quiero enfocar más en la química. Entonces, vamos a ver rápidamente por qué es importante el etanol. Número 1, para hacer E3 del glicol, número 2, hacer etanoaminas y etilpropanato. Pero más importante aún, yo diría que esto es como 90%, casi casi, es para combustible. Una producción de 12 millones de toneladas al año, químicamente hablando, probablemente se hagan ahí las cuentas, casi casi, digamos que es 10% por 9, 90 millones se hace en fermentación. Y como les decía, el etanol, bueno, el etanol se produce por medio del etanol y el vapor. El etanol viene siendo simplemente C, vapor H2O, ya se le sale. Y bueno, aquí rápidamente hay un catalizador, es temperaturas relativamente altas, como 500 Kelvin. Y presión más importante aún, muy muy alta, 60 atmósferas. Sale etanol al 95%, y el otro 5% pues obviamente es etano y vapor. Vamos a pasarla por dos destilaciones, una de alta presión y una de baja presión. Entonces, poco a poco vamos a estar quitando el vapor, lo vamos a estar removiendo para purificar el etanol, que normalmente se tiene 99.99%. Etanol, se los recuerdo, es el alcohol que está en sus bebidas alcohólicas, como cerveza, vino, whisky, tequila, vodka, etc. Muy muy interesante ese tema, luego les paso videos, porque el alcohol es todo un tema.